¡Hola, hola! Este video es para que puedan descargar Photoshop y Lightroom. Entonces, por favor, traten de seguir las instrucciones que también mandé y seguirme aquí. Vamos a llegar a un punto en el video donde las opciones van a ser diferentes para cada computadora. Entonces, tendrán que poner mucha atención. Y esperemos en Dios que ya, terminando este video, ya tengan los programas instalados y listos. Y para las que vienen al curso, ya nos ahorramos todo este tiempo en instalar y descargar los programas. Y podemos empezar a editar luego, luego. Ok, entonces, en las instrucciones dice, ¿Cómo descargar Lightroom y Photoshop? El primer paso dice, ir a la dirección que viene en el correo, ir a la dirección que sería esta, y vamos a darle clic. Ahora, nos va a abrir una página de Adobe. No podemos bajar los programas solos. Antes había esa opción, pero ahora no. Necesitamos bajar toda una nube donde nos da la opción de bajar varios programas. No tenemos que bajar todos los programas. Solo tenemos que tener cuidado con los que vamos a escoger. Ok, entonces, el paso número dos dice, en el lado izquierdo de la página, bajo la opción de Individuos, verá la opción de Fotografía US $999 dólares al mes. Ok, el paso número tres, que es aquí. El paso número tres dice, asegúrese que la primera opción en el menú justo debajo de esas letras, diga Plan Fotográfico de 20 GB. Y está así ya. Si está así, no nos va a dar la opción de $999. Va a estar en $19. No queremos pagar $19, queremos pagar $9.99. Entonces, nos aseguremos que esté aquí. Ahora, abajo de eso, también debe decir Plan Anual de Pago Mensual. O sea, que vamos a estar pagando $9.99 al mes, cada mes. Entonces, si esta opción de Plan Anual Prepago esté seleccionada, la cantidad va a estar en $119.88. Esto significa que en vez de estar pagando al mes, van a pagar una sola vez de $119 dólares y van a tener el programa para todo el año. Y al siguiente año, en la misma fecha, les va a volver a cobrar $119. Ustedes pueden elegir cuál plan quieren. Yo tengo este. Entonces, así lo voy a dejar aquí. Ahora, en el paso número 4 dice, asegúrese que incluya Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, y 20 GB de almacenamiento en la nube. Este es el plan que queremos. Si esto no está como está escrito en las direcciones, entonces algo tiene mal aquí y tiene que cambiarlo. Ahora, cuando ya tenga bien toda esta información, le va a dar clic en el paso número 5. Después de elegir su plan, le dará clic donde dice Comprar Ahora. Ok, el paso número 6 dice, cuando abre la siguiente página, necesitará introducir su correo electrónico. Este correo que vamos a usar, también después lo vamos a usar para crear una cuenta específicamente con Adobe. Entonces, acuérdese muy bien del correo que va a meter aquí. Entonces, yo voy a meter mi correo. Si quiere mandarme un correo, mándenmelo a esta dirección de aquí. Ok. Ahora, el paso número 7 dice, antes de darle clic en Continuar con el pago, necesita asegurarse que su pedido esté correcto, que está aquí a este lado. Debe decir, plan fotográfico de 20 gigabytes. Más abajo dirá Compromiso. El compromiso es el plan anual de pago mensual, 9.99 al mes. Si usted quiso pagarlo por año, pues debe, esta selección debe estar presente. Ok. Pero como yo solo quiero este, lo voy a dejar aquí. Cuando toda esta información esté correcta, incorrecta, perdón, el paso número 8 dice, después de esto, puede darle clic con Continuar con el pago. Ok. Ahora aquí, les da la opción de meter tarjeta de crédito y débito o usar PayPal. Cuando escogen PayPal, pues ya las opciones cambian, ¿verdad? Y te dirigen a una página donde puedes meter, donde puedes meter su información de PayPal. Pero la mayoría de la gente está usando tarjeta de crédito o débito. Entonces, llenaremos toda esta información y cuando esta información esté lista, le vamos a dar Realizar Pedido Seguro. Como yo ya tengo estos programas, yo no voy a continuar con este, con este paso del tutorial, ¿verdad? Porque ya lo tengo. Nada más aquí, les pido, por favor, que cuando le den clic y ya se, se hace el pago y todo, sigan muy bien las instrucciones que siguen. Entonces, pongan mucha atención en las instrucciones que Adobe les va a decir porque va a ser muy importante para la instalación de los programas a su computadora. Ahora, como cada computadora es diferente, yo necesito que hagan esa parte. Ahora, ya cuando todo eso esté listo, voy a cerrar esto, la siguiente parte dice cómo instalar los programas. Ok, como les había dicho, el número uno dice las computadoras Mac y Windows son muy diferentes. Incluso entre las mismas Mac y Windows hay diferencias. Entonces, por lo tanto, les pido que traten de seguir las instrucciones que le aparecen a la hora de descorgar los programas, lo que acabamos de decir. El paso número dos dice, puede que Adobe le pida crear una cuenta nueva. ¿Sí? Si no les pide aquí ahorita, lo más seguro es que más adelante, después del paso tres, les va a pedir crear una cuenta para poder instalar los programas. Ok, después, el paso número tres dice, después de descargar los programas, va a necesitar buscar el icono de Adobe en su computadora. Adobe muchas veces tiene este icono aquí, como este de acá, o puede aparecer como este. Van a necesitar buscarlo. Ok, como les digo, como las computadoras son diferentes, cuando le das click en Finder, le doy click en Finder, le va, puede venir aquí a Descargas. Entonces, tendría que darle click ahí, ok. En Windows, no tienen Finder, sino tienen Excel, que sería más fácil, ¿verdad? Nada más que mi computadora se está alentando tantito. Entonces, le dan click en Adobe y le van a tener que dar click para que sigan con los pasos que vienen. Si no les sale nada, igual me salí muy pronto, pueden venir a Aplicaciones, Adobe Creative Cloud. en Mac a veces les abre como un folder y le dice, ¿está seguro que quiere descargar, instalar de este programa? Y le va a poner, sí, sí, estoy segura. Sí. ok. Entonces, necesitan buscar Adobe, esta carpeta, o este ícono y darle click. No queremos quitar la instalación, entonces vamos a darle click aquí y nos va a abrir esta ventanita que también se abre desde aquí en Mac, ¿verdad? Ahora, si Adobe no le pidió hacer una cuenta nueva, aquí es donde va a tener que hacerla. Y le va a dar click en conseguir una identificación o una cuenta de Adobe. Le da click ahí y va a tener que poner su información. Ahora, el correo que pongan aquí necesita ser el mismo que pusieron al principio, ¿sí? Y van a crear su clave, poner su país y ya le van a poner en este botón aquí. Si usted ya tiene una cuenta y ya la hizo, entonces no era necesario venir a esta página. Pero si llegó a esta página y van a darse cuenta que ya tenía la cuenta, entonces puede ponerla aquí. Si ya tiene una cuenta, sign in o log in. Entonces, como yo ya tengo cuenta, voy a meter mi información aquí. Entonces, nada más dime un segundo. Mientras lo busco lo busco. Y discúlpenme porque siento la garganta poquito extraña. Ok. Y hay que meter también la clave que no les voy a decir cuál es. Ok. Y vamos a poner entrar, sign in. Not now. Ahora, cuando esto sucede, nos va a dar, cuando por fin reaccione, va a que si hayamos comprado todo el pagamento, solo pagamos por Photoshop, Lightroom y Lightroom Classic, pueden dar como una versión de prueba si uno quisiera. Y voy a conectar mi computadora mientras mi reaccionar. Esto termine. Mejor yo no lo voy a decir, lo voy a dejar en mi computadora como está. Pero denle click ahí. Van a saber que terminó porque en vez de decir instalar, descargar o tener un porcentaje, lo que va a decir es abrir. Ok. Ahora, cuando eso se haya terminado, van a bajar otra vez no bajar.